Hola, buenas noches. Señor Presidente, a todo el Pleno, al público aquí presente, quisiera solicitar la incorporación al VAE del expediente letra B65720 del corriente año y su posterior tratamiento sobre tablas. Se trata de un beneplácito por la conmemoración del 76 aniversario de la proclamación del decálogo de los derechos de la ancianidad en la República Argentina, anunciado por María Eva Duarte de Perón. Quiero aprovechar también este momento para saludar a la Presidenta del Partido Justicialista, compañera Miriam Comparín, que nos acompaña hoy aquí en el recinto. Muchas gracias, compañera. Bueno, esta fecha es un hito realmente importante para la República Argentina porque marca un comienzo en la visibilización de los derechos de las personas mayores, de los adultos mayores. Este decálogo comprende el derecho a la asistencia, a la vivienda, a la alimentación, al vestido decoroso y apropiado al clima, al cuidado de la salud física, de la salud moral, al derecho al esparcimiento de las personas adultas mayores, el derecho a la tranquilidad y al respeto y consideración de sus semejantes. Esto ocurrió hace 76 años es realmente un puntapié inicial en lo que respecta a la visibilización y a la mejora de las condiciones de vida de los adultos mayores. Y cabe destacar que en la provincia se trabaja en diversas políticas de inclusión y cuidado, que el Frente Renovador viene trabajando sin cesar porque los adultos mayores son realmente considerados con muchísimo respeto. Es así que nuestra provincia ha trabajado también una ley provincial, la de 1941, denominada de los derechos de las personas mayores, y desde el Ejecutivo Provincial, desde hace dos décadas se vienen ampliando derechos en la provincia de Misiones a los adultos mayores, como pueden ser los que se trabajan desde la Subsecretaría de Adultos Mayores, desde el Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección de Geoontología, del Ministerio de Salud Pública, la escolaridad que se le brinda a los adultos mayores para la finalización de sus estudios y talleres de oficio. También las actividades organizadas por la Escuela Robótica, que están siendo realmente un suceso en esta población, en esta franja etaria. La Dirección de Deportes también tiene un espacio para los adultos mayores. Inclusive los entes que son autárquicos, como el IPS, tienen una rama pasiva donde se desarrollan amplias funciones que son de beneficio para esta población. Incluso los ejecutivos municipales, como las municipalidades, y aquí en la Ciudad de Posadas tenemos la Dirección de Adultos Mayores. Es decir, esta fecha que se conmemoró ayer, miércoles, y que cumple 76 años, es realmente algo para celebrar. Porque María Eva Duarte dio ese puntapié inicial que hemos ido profundizando en derechos y garantizando a nuestros adultos mayores. Es por esto que pido el acompañamiento de los padres, y desde ya, muchas gracias. En consideración. Aprobado.